Bueno, ya estamos aquí otra vez en casa, estamos en el estudio habitual para traeros, eso sí, como siempre, ya sabéis, sea en el estudio habitual o sea donde sea, siempre os traigo las noticias del Barça, sea donde sea y cuando sea, vaya dos vídeos, me marqué a ir en el coche, os los voy a dejar por aquí arriba, al más puro estilo, Julio Maldonado Maldini. Muchas cosas de las que hablar porque el Barça juega hoy a las 9 contra la Real Sociedad, partidazo el que se viene y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, like, suscríbete y al lío. Hola, qué tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un nuevo vídeo, en una nueva entrega de las más que noticias, no juega hoy el Barça, que ya sabéis que vengo un poco perdido siempre que vengo de vacaciones, juega mañana, mañana a las 9 de la noche, así que lo dicho, ha habido previa, ha hablado Xavi Hernández, ha dejado bastantes cositas interesantes, entre ellas pues varias opciones y varios nombres de los que pueden llegar a ser titulares en el partido de mañana, un partido que se prevé va a ser complicado, un partido duro, porque la Real Sociedad es un equipo que le gusta jugar, es un equipo al que le gusta tener la pelota y yo creo que básicamente la clave va a estar en quien tenga más la pelota. El Barça deberá saber imponerse de alguna manera al juego de la Real Sociedad y quien tenga ese monopolio, quien genere más peligro a través de la circulación rápida de balón, pues creo que podrá ser o llegaría a poder ser el equipo que se lleve pues el gato al agua. Dicho esto, dicho esto, hay que tener bastante ojo en lo que puede llegar a sacar Xavi o no, porque en principio retirará nuevamente los extremos para volver a poner en medio el campo, la alineación prácticamente exacta, exacta que con la que jugamos en la Supercopa, en la final, contra el Real Madrid, aquella alineación que nos fue tan bien para sobre todo eso, monopolizar la pelota y sobre todo aprovechar los errores rivales. Así que atentos con eso, podría volver el 4-4-2 o el 3-5-2, bueno, digamos que como ya sabéis, más o menos así está el tema. Yo creo que es una buena alineación para enfrentar un equipo como la Real Sociedad, que es un equipo difícil. Dicho esto, ayer se destapó una cumbre en Gambarsa, una reunión interesante donde habrían varios nombres, digamos, claves de la directiva blaugrana, negociando, hablando o tratando asuntos de futuros con Deco, sabéis, representante no solamente de Rafinha, sino de varios talentos brasileños, además de ser un tipo que maneja muy bien todo el entorno de los futbolistas brasileños. Bueno, en esta cumbre, en esta reunión, se encontraban Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Enric Masip y el propio Deco, donde, pues al parecer, los encargados de la dirección deportiva junto con Deco, estuvieron estudiando diferentes operaciones en el mercado de verano o, quién sabe, más allá en el futuro. Una de las cosas importantes que Jordi Cruyff y Mateo Alemán le encargaron al bueno de Deco, a nuestro exmedio centro, ¿no? Un mito aquí en Gambarsa, fue el estrechar el cerco sobre el delantero más talentoso a día de hoy en Brasil. Hemos hablado muchísimo de él, Vítor Roque, un futbolista que el United está tentando que hay varios equipos encima de él y que los blaugranas quieren intentar encontrar una fórmula factible para poder llevarse al del Atlético Paranaense de cara ya al año que viene. Un futbolista que solo tiene 17 años y al que todo el mundo comparaba con Endric, futbolista que ha fichado hace poco el Real Madrid, un jugador que es rápido, versátil y que además tiene, pues, en sus botas el don del gol. Los dos, tanto Endric como Víctor Roque, son los dos jugadores más talentosos del nuevo mercado brasileño. Hemos hablado en muchos vídeos de Vítor, os he contado en muchas ocasiones que al Barça le interesaba mucho, pero que tampoco quería volverse loco. Bueno, pues ya están inmersos hasta el cuello en esta operación y van a pedirle la ayuda al agente Deco para que, pues, esta operación pueda llegar a buen puerto. Tiene una cláusula, creo, de 60 millones de euros porque renovó hace poco, pero el Barça cree y considera que por 25 millones de cara al futuro, de cara, hablamos ya, al mercado de verano, podría ser una operación más que factible. Vítor Roque, Vítor Roque, un futbolista interesante, la joya brasileña que se anota a la lista del Barça. Una lista que, repito, pues, llevan ya encabezada tanto Jordi Cruyff, bueno, la dirección deportiva al completo, con Deco para que ayude a que este no se nos escape. Más operaciones en Brasil y es que, como ya os digo, han salido varios nombres en las últimas horas. Al parecer, para el Barça B se está buscando el refuerzo de un lateral derecho, a pesar de que se tiene, pues, bastante confianza en el actual titular, parece ser que el Barça no quiere cesar en ese momento que tiene para incorporar jóvenes talentos o futbolistas interesantes. No quiere que le pasen otra vez la mano por la cara en estos mercados y ha decidido romper con todo en el mercado brasileño. Adelantaba el medio O Globo y confirmaban fuentes del club que el Barça estaba cerrando ya prácticamente el fichaje de Besley, lateral derecho de 19 años, que milita en el Flamengo. Un lateral de perfil muy atacante, con muy buenas capacidades ofensivas, pero que además también, pues, defiende bastante bien. Solamente tiene 19 años y lo está haciendo realmente bien en el Flamengo. Y al parecer, el Barça estaría cerrando para ya, como os digo, su cesión con opción de compra a final de temporada. Una cesión que haría que este futbolista se incorporara de manera inmediata a, digamos, a lo que viene siendo ya el Barça B, para entrar en dinámica y poder reforzar el equipo que a día de hoy actualmente sigue al mando Rafa Márquez. Un lateral derecho que vendría a competir con lo que hay y con miras siempre puestas a que pueda desarrollarse y acabe siendo un talento de aquellos que finalmente te puedes quedar. Besley, 19 años, del Flamengo. Vamos a ver qué tal. Fijaos que os hablo casi todo el rato de operaciones de cara al futuro. Son operaciones las más reales porque de cara al invierno, pues, en el Barça hay un cierto pesimismo de cara a poder reforzarse. Es cierto que Xavi pidió que si se marchase alguien, él prefería que llegase alguien más, dado que la salida de Piqué y de Memphis consideraba debilitaban la plantilla. Lo que es cierto y lo que es real es que a pesar de estas dos salidas, el Barça ha trabajado en intentar que la Liga le dé una respuesta o le dé un margen salarial un poquito más amplio para poder fichar un refuerzo, pero la Liga sigue encerrada de banda y en el Barça ven muy difícil, a día de hoy, pues, poder firmar un fichaje con este poco margen salarial que le dan. No sé si es de 1,9, 2 millones, una cosa así. Algo totalmente lamentable para un club como el Barça. Así que, una vez más, la Liga poniéndonos trabas, piedras en el camino, y el Barça empieza a asumir que en este mercado invernal no se podrá fichar. De hecho, el propio Xavi, al que le han preguntado en rueda de prensa de hoy, ha dejado claro que él cree y considera que si no viene nadie, pues que tampoco está de gusto con la plantilla que tiene, que es lo que hay y que habrá que asumirlo. Pero vamos, qué triste, ¿no? Esto siempre que pase. Primero lo del CVC, que no nos dejan ampliar como a los demás. Ojalá y ese litigio llegue lejos. De verdad lo digo. Bueno, siguen los rumores en torno a la figura de Sergio Busquets, perdón, porque, al parecer, pues el Barça sigue apretando para que renueve como mínimo un año más. El Barça, ya sabe, también, por otros lugares, ¿no? Por el entorno, por lo que nota en la situación, es que, evidentemente, Busquets no está muy por la labor. Y es que, al parecer, pues las negociaciones se han enfriado debido al poco interés de Sergio Busquets en quedarse un año más, que tiene bastante decidido, como os he dicho muchas veces, irse al Inter del Miami, con el que sigue negociando a día de hoy, con el que sigue negociando, pues su llegada al conjunto estadounidense. Y, bueno, en el Barça, que les apetecía que estuviese un año más, empiezan a tirar un poco la toalla en este aspecto y a centrarse un poco en lo que será el post Busquets, ¿no? Porque, al final, pues, si no tienes a Busquets, tendrás que apostar por Frenkie, fichar a otro, no sé, hacer lo que sea. Pero, bueno, lo que está claro es que Busquets no está, digamos, por la labor de renovar. Que todo puede cambiar, que Xavi, a lo mejor, el último día, tal. Pero, a día de hoy, la realidad es que Busquets sí negocia con el Inter de Miami. En cambio, pues, no lo hace con el Barça. Y, para cerrar, dos noticias curiosas. Se ha filtrado que Xavi podría estar valorando darle la titularidad contra la Real Sociedad a Ter Stegen, ¿eh? A pesar de que, ya sabéis, que Iñaki Peña es el portero de la Copa, pues, parece ser que tienen ciertas dudas en un partido que es de alta tensión, de un partido que, además, prácticamente te juegas un título. Y ahí yo creo que no se está haciendo bien. O sea, si tú confías en Iñaki para la Copa, ¿por qué no va a jugar Iñaki toda la Copa? O sea, no entiendo esto de ir cambiando los porteros, creo que, además, no le haces un favor bastante amplio a Iñaki. Todo lo contrario, le haces un flaco favor a nivel moral y a nivel de, pues, de capacidad de pensar, oye, pues, tienen puestos en mí, pues, bastante optimismo. No sé, no sé, no sé. A mí es algo que me choca, pero es una realidad. Es una realidad porque, de hecho, además, le han preguntado en rueda de prensa a Xavi y al propio ha dicho que todavía no lo saben, que están debatiendo y tal y pascual. Yo soy partidario de que si Iñaki juega la Copa, juegue la Copa. Y si perdemos, sea con Iñaki. Y si ganamos, sea con Iñaki también. Creo que, además, como os digo, moralmente es algo que al futbolista le ayuda mucho. Pero, bueno, ¿quién soy yo, no? Pues eso. Y curiosidad, curiosidad para cerrar, porque os hemos hablado muchas veces del cambio de ciclo en el vestuario blaugrana, de la importancia de los nuevos roles, de cuando hablamos de puede volver Messi y tal. Yo siempre decía, no sé si me gustaría porque en el vestuario se han repartido otros roles. Hay nuevas vacas sagradas. Hay gente que ya tiene ese peso en el vestuario de ser los líderes, ¿no? Hay nuevas vacas sagradas, hay nuevas viejas glorias, digamos, núcleo duro, no sé cómo le queréis llamar, club de amigos, le llamaban otros. Pues hay nuevo club de amigos, ¿no? Hay nuevo gobierno dentro del vestuario y se ha quedado plasmado en una foto que voy a poner en la pantalla de estos días en una cena donde se han reunido justamente este nuevo club de amigos, este nuevo vacas sagradas. Y aquí veis a los líderes del vestuario, y esto ya es información, os lo digo yo, esta gente es la que a día de hoy pues mantiene el peso decisivo dentro del vestuario del Barça. Lewandowski, Christensen, Frenkie, De Jong y Marc-André Ter Stegen, junto con sus esposas, son los roles importantes dentro del vestuario, también Araujo, también tal, pero digamos que el núcleo duro, el núcleo fuerte de la plantilla estaría encabezado por estos futbolistas. Y ahora os pregunto, estas vacas sagradas, si os gustan, no os gustan, os leo aquí abajo. Y ya está, te va a quedar un vídeo completo, te podrás quejar. Like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo diariamente, y seguramente esta tarde pues nos veamos en otro vídeo, como siempre, analizando, actualizando la última hora en Clave Barça. Un saludo y hasta entonces, adiós.